La prueba de resistencia de bicicleta de montaña Minas Bike nace en el área deportiva del Parque Deportivo La Garza con el objetivo inicial de atraer a los deportistas y sus familias a esta instalación deportiva, a la instalación deportiva más completa de la provincia de Jaén. Con este evento deportivo se cubre, por tanto, un importante hueco en cuanto a la oferta local de este tipo de eventos. Además, las características y el servicio que se ofrece en el Parque Deportivo La Garza y el entorno natural en el que está enclavado, el mismo lo convierten, desde luego, en un lugar ideal para el desarrollo de pruebas deportivas relacionadas con la naturaleza. En esta línea de aprovechar nuestro medio natural como reclamo para la práctica deportiva, trabaja ya la Junta de Andalucía en la futura ley del deporte que presentábamos no hace muchos días en Jaén. Esta ley, este anteproyecto, en el artículo 9, incide en que la práctica deportiva en el medio natural se debe realizar de una manera sostenible y compatible con el mismo, mediante la utilización racional de los recursos naturales. Y en esta apuesta de la Administración Autonómica de la provincia de Jaén tiene mucho que ofrecer, ya que en Jaén contamos con la mayor extensión de parques naturales, de espacios protegidos y, desde luego, debe ser, y yo creo que ya lo es, un referente en la práctica deportiva en el medio natural. Un ejemplo, desde luego, de todo esto lo tenemos en la prueba de resistencia que hoy presentamos aquí. Por cierto, aprovecho la ocasión para invitar a toda la sociedad gimnense y a la sociedad de Linares, en particular a los clubes, a toda la gente relacionada con el deporte, para que participen con sus aportaciones a la ley del deporte. Es una ley que hemos querido, desde un principio, que sea una ley participativa. Para ello, pues, pueden presentar sus aportaciones en el Registro General de la Delegación Territorial en Jaén o hacerlo también de forma telemática en el Registro de la Junta de Andalucía. Pero, bueno, hablemos más concretamente de esta prueba del Minas Valle, una prueba, desde luego, diferente de todas las del calendario ciclista de Andalucía. Como sabéis muy bien, se trata de una carrera de resistencia de ocho horas de duración, sobre un recorrido de 14,4 kilómetros y en el que los participantes deben demostrar, vamos, demostrarán su destreza a través del número de vueltas, su destreza y su resistencia a través del número de vueltas que consiga dar al mismo. Hablamos, por ello, de una prueba exigente, tanto desde el punto de vista físico como técnico, así como la propia estrategia que se marca en la carrera. La Minas Valle se engloba en un concepto de marca muy relacionado con la Garza Series, que incluirá en este mismo año otra prueba deportiva de similar concepto, pero, en este caso, bajo la disciplina de trail de montaña, carrera a pie por el entorno natural que se denomina Minas Ruin. Acabo, no sin antes reconocer que, además del apoyo de la propia Consejería de Cultura y Deporte, titular de esta instalación deportiva de la Garza, ha sido fundamental el apoyo del Ayuntamiento de Linares, también del Ayuntamiento de Garromán y, por supuesto, de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Gracias por vuestro apoyo, por tanto. También quiero destacar el trabajo de AOSA, Jaén, actual adjudicataria de los servicios del Parque Deportivo de la Garza, al Club Deportivo Free Bike de Linares, por su apoyo técnico en la organización de la misma. Y, además, pues, contamos con el apoyo de diferentes colaboradores privados, como son Deporinter, Infisporn, Catering La Garza, Prodelán, Copigama, Hotel Valiera, Camisetas, Runin y Erizo Televisión. Por supuesto, muchas gracias a todo el personal de la Garza, personal técnico, a su dirección, porque en el día a día demostráis que este complejo deportivo está vivo y que seguís manteniéndolo así. Espero, por tanto, que este sábado el Parque Deportivo de la Garza sea, estoy seguro que va a ser así, una fiesta del deporte, en concreto del deporte de la Mountain Bike. Además de las 25 parejas que en estos momentos tenemos inscritas, no sé si hasta este momento, y de las 24 personas que van a participar en la modalidad individual, hemos preparado un programa de actividades deportivas y de ocio que completa una jornada que estoy seguro es espectacular en estas instalaciones de Linares. Porque, de luego, creo que hemos elegido un entorno singular y bello y creo que se ha diseñado un magnífico circuito, ya me han contado las dificultades del circuito, no solamente por lo largo que es, los 14,4 kilómetros, como ha dicho el delegado, sino también porque tiene ascenso y descenso bastante significativo. Y, claro, veníamos comentándolo antes, no es un circuito llano. O sea, habrá algunas partes del cuerpo que sufran más que otras. Desde la Diputación Provincial de Jehen, pues, claro, cuando nos pidieron colaboración no lo dudamos en ningún momento, porque entre algunos de los objetivos que tenemos es potenciar nuestra provincia, potenciar nuestros entornos naturales, que, como ha dicho el delegado, somos la provincia que tiene más superficie protegida de todo el territorio español. Y también, bueno, aparte de potenciar lugares donde practicar actividades físicas y deportivas en continuo contacto con la naturaleza. Y qué mejor sitio que aprovechar las instalaciones que tenemos aquí en La Garza y también, pues, hacerlo, aunque yo creo que La Garza lo conocen en toda la provincia de Jehen, pero sí es verdad que ver cómo hemos ido avanzando en estos años en el complejo deportivo. También es necesario que continuemos desde Diputación difundiendo nuestro patrimonio, cultura y natural, que lo tenemos de esta comarca, de la comarca de Linares. Aquí vemos a dos representantes de dos ayuntamientos porque el enclave está entre dos localidades, Guarromán y Linares, porque es una manera también de hacer promoción turística. Jaén no solamente es paraíso interior, ahora estamos con Jaén paraíso de encuentro y, ¿por qué no, Jaén paraíso deportivo? También podemos empezar a promocionarnos de esta manera, sobre todo en épocas de temporada baja de ocupación hotelera. Debe irse a la demanda y la oferta turística, no solamente tiene que ser oferta de turismo de familia o turismo en el parque natural, que es un turismo deportivo de gente joven. Hemos visto que la instalación está perfectamente adaptada para este tipo de eventos. Y también lo importante es fomentar el ciclismo de montaña porque, desde luego, yo creo que los que aguanten este sábado en esa primera Minas Bike, cuando den el pistoletazo de salida, cuando aguanten ocho horas montado en la bicicleta, tiene que ser, desde luego, verdadero atleta. Ya no es solamente resistencia y esfuerzo y adrenalina, yo creo que tiene que ser una mezcla de todo. Así que felicitaros por la magnífica idea que juntáis con la Diputación de Jaén para promocionar todo este tipo de eventos porque, al final, no solamente se beneficia a La Garza o se beneficia a Linares y Guarromán. Yo creo que nos beneficiamos toda la provincia y, sobre todo, la gente tiene otro campo más para hacer deporte. Por lo tanto, Linares sigue siendo pionera en muchas de las cosas. Y yo creo que cuando una idea sale de Linares se va expandiendo y el resultado es que vamos a tener después, como élite, la gente de Linares que va a enseñar al resto de Andalucía, al resto del país, cómo se debe de practicar el deporte. Por lo tanto, enhorabuena al club y enhorabuena también a una persona que yo quiero darle las gracias por el esfuerzo continuado que tiene de recepcionar y de ser receptiva a la hora de las propuestas que le hacen a Toni como responsable de La Garza. Toni, muchas gracias por su esfuerzo y yo creo que está haciendo una alabuena importante. Creo que el fichaje que se hizo acertamos y va a seguir en esa línea. Cómo no, agradecer a mi amigo Antonio, alcalde de Guermán, que independientemente que sea la ciudad del dormitorio de Linares, pero, sin embargo, compartimos los terrenos de La Garza y yo creo que es una auténtica satisfacción. A mí me encanta la prueba, la verdad que es un orgullo el estar hoy aquí y quizá el sábado pueda venir a visitar algún tramo, algún ratito con los niños porque se desarrolla en un entorno natural envidiable e inmejorable. El que la gente que venga a visitarlo, a ver la prueba, como en alguna ocasión hemos tenido ahí alguna en la dehesa por donde se va a desarrollar, ver esa serpiente multicolor subiendo la cuesta de piedras negras, tiene que ser un espectáculo digno de admirar. Los que amamos la naturaleza seguro que vamos a disfrutar como críos. Luego se desarrolla en un entorno que no voy a dejar de pasar y voy a mencionar el patrimonio minero que tenemos en este entorno. Estamos en el distrito minero de Linares, la Carolina y Guermán. Se encuentra entre ellos que la persona, que ya digo, los ciclistas, los deportistas que vengan, que ya de por sí, que con el esfuerzo que hacen, se van a llevar una visión del paraje y del patrimonio cultural minero que tenemos digno de valorar y yo creo que nos va a poder eso ayudar a seguir potenciando mucho más esta comarca. Por lo tanto, mi felicitación al Ayuntamiento de Linares, a todas las organizaciones, a la Junta de Andalucía y a la Diputación y que no nos olviden. Y más con un formato de competición, como se comentaba, que es totalmente novedoso. Hay muy, muy, muy poca experiencia en España de este formato de competición. el cual asusta a la gente, como decía la diputada, son verdaderas… No vale con salir de vez en cuando un poco en bicicleta para participar en la prueba, porque realmente es una prueba dura y una prueba exigente. Son ocho horas de manera continuada. Y aunque el propio formato de la prueba es un formato de resistencia, pero también nos gusta resaltar el carácter estratégico que tiene la misma prueba. Es decir, hay que jugar un poquito, no gana el que más vueltas dé, pero también el que más utilice la cabeza, ver cómo van los contrincantes, ver quién va primero, ahora aprieto, ahora flojo, saber cuándo hay que hacer un relevo. Por esos mismos motivos nos decidimos hacer este formato, por ese carácter novedoso en el que, bueno, se intenta integrar todos los ámbitos de la participación en el deporte. El circuito, y deciros que va a ser un circuito muy completo, evidentemente, se podría haber hecho más duro, más físico, pero no lo hemos querido hacer así por la dureza de las horas que hay que estar montada en bicicleta. Y, bueno, básicamente va a constar de tres partes, tres partes muy determinantes que van a ser una zona de subida, como bien ha dicho el alcalde de Guarromán, por la parte del bollar, que yo creo que es la zona más bonita del circuito, porque ahora mismo está el campo lleno de flores y van a ser unas fotos espectaculares, los ciclistas enterrados prácticamente en flores, y eso va a ser un espectáculo. Y no por el entorno, que lo es, simplemente porque la subida es bastante fuerte y una vez que hemos subido una cuesta que tendrá al torno de los dos kilómetros, la emparmemos con otra vereda que tiene hasta un 25% de desnivel, que lo quiero reseñar porque el que haya montado en bici o incluso andando, ya hay que poner una posición bastante vertical porque es que casi que no puede subir. Entonces, el paso de la puerta yo creo que ahí habrá muchos corredores que lo pasen mal, pero esto es una carrera que queremos que sea una gran carrera, una carrera que Toni y con Carlos quieren que esto, la Junta y todos los estamentos, quieren que esto se consolide y cada día vaya a más y entonces vamos a poner una buena base porque la gente que venga se vaya satisfecha del circuito y el corredor, lo que más le interesa es que al final el circuito enganche. Esto es un deporte adrenalínico y sobre todo que engancha mucho. Entonces, el hecho de la dureza va a hacer que realmente el corredor pues va a apreciar el circuito, el entorno y bueno, esperemos que salga todo bien y nada, que desde aquí quiero que toda la gente de Linares, Guarromán, toda la gente que nos escuche porque sabemos que tenemos ondas que llegan mucho más lejos de los alrededores de Linares, pues que acudan, que va a ser un día perfecto, que va a haber muchas actividades. Quiero reseñar que va a haber una actuación de aquí un compañero más que un hermano, que llevamos toda la vida juntos, campeón del mundo de triad, campeón de España, campeón de Andalucía, lo ha sido todo en la bicicleta y lo sigue siendo, no es un chaval pero sigue siendo un crack y quiero reseñar que no perdáis la actuación porque la verdad que va a ser impresionante. Luego habrá actividades que Toni ha montado para las familias que vengan, se pueden comer, se pueden hacer deportes alternativos, yo creo que va a ser un fin de semana como bien han dicho por aquí para que la gente ame el deporte y ame el entorno que tenemos, la naturaleza que tenemos alrededor. Hemos hecho todo lo posible desde el club y desde todos, hemos hecho todo lo posible para que la gente de Linares acude a la carrera, espero que en esta semana algunos se apunten al final, ya hay algunos pero evidentemente es una pena que una carrera de este nivel con toda la gente que hay de Linares montando en bici, sinceramente no es por echar ningún responsable y cada uno puede hacer lo que quiera, esto es libre pero evidentemente necesitábamos el apoyo del pueblo, evidentemente las instituciones no han apoyado a muerte pero claro, si la gente que monta en bici no acude, luego la paramos en las cunetas y es triste que la veamos ahí aparcada con su bicicleta en vez de estar apoyando, si esto es un evento hay que apoyarlo todo, por lo que sea no se ha dado el sentido identificado, quizás a lo mejor el año que viene, como Carlos bien ha dicho, los comienzos son duros y es una prueba muy dura que es novedad, nadie tiene referencias, nadie sabe, ocho horas los que montamos en bici sabemos que es, estamos ahí rozando los cien, ¿no? Tony y Carlos estamos rozando los cien, esperemos que al final nuestra preocupación es la siguiente, que por lo menos haya un número determinado para que en un entorno de una cuerda de catorce kilómetros no se vea la gente que acuda no se aburra de haber pasado un corredor y al rato otro, o sea, que haya una continuidad de corredores, más o menos lo vamos a conseguir y nuestra mira era que estuviera cerca de los doscientos que ya sería una carrera bastante, sinceramente, superar eso también sería un gran pujándico y un gran problema porque también habría que tener muchas más cosas que controlar, ¿no? Pero bueno, si estamos en el entorno de los cien, yo creo que para empezar está muy bien y viene gente de fuera que es lo que quizás llama más la atención y sé que va a venir gente muy buena, entonces el nivel de la prueba va a ser bastante fuerte y... ... ... ...